¡Quiero un carrito así! ¡Carritos! ¡Se venden carritos! ¡Yo quiero este! ¡Este! ¡Seis euros! ¿Y este? ¡Hm! ¡Cinco euros! ¡Pero no tengo dinero! ¿Cómo ganar dinero? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Hola? ¿Qué deseas? ¡Me lo hace! ¡Oh! ¡Está bien! ¡He terminado! ¡Oh! ¡Qué corte! ¡Lo que yo quería! ¡Gracias! ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El siguiente! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Ah! ¡Ahora lo haremos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Déjeme y le hago un nuevo peinado! ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡Está bien! ¡Este sí! ¡Todo listo! ¡Ah! ¡No! 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 Lo intentaremos otra vez. ¡Ahora sí! ¡Todo está listo! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Para ti! ¡Chao, chao! ¡El siguiente! ¡Hola! Yo quiero unas trenzas coloradas, largas. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? ¡No se mueva! ¡Se durmió! ¡Siéntese! ¡Wow! ¡Tome! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Para ti! ¡Ahora me puedo comprar mi carrito! ¡Se venden carros! ¡Wow! ¡Tanto dinero! ¡Wow! ¡Llévatelos todos! ¡Sí! 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 ¡Este quiero! ¡Y este! ¡Y este! ¡Y este también! ¡Chao! ¡Bravo! ¡Sei! ¡Sí! ¡ cristal! ¡ bigger! Gracias por ver el video.